Armónicos de guitarra, suspendidos en la bóveda celeste. En esta segunda parte de la mente racional defectuosa, hablaremos un poco más sobre la herramienta que nos permite hacer de esa mente defectuosa una mente afectuosa. Esa herramienta, como dijimos, es la meditación. Si no has escuchado la primera parte, colgada en esta misma página, os recomendamos empezar por ahí, para seguir el hilo. Hablaremos hoy de un nuevo concepto, la atención pura, y otro nuevo concepto, vivir en el presente. Que por cierto es lo único que existe, el ahora, el presente. Déjame ponerte un ejemplo. Uno, dos, tres. Cuando he dicho uno, dos y tres eran futuro. Cuando he dicho dos, uno era pasado, y tres futuro. Y cuando he dicho tres, uno y dos eran pasado. En todo caso, cuando he dicho uno era presente, cuando he dicho dos era presente, y cuando he dicho tres era presente. Así pues, parece que el tiempo de reloj no existe, es como si viviéramos en un presente continuo. Fíjate bien, siempre es presente. Y aunque dividiéramos un segundo en mil fracciones, en mil fracciones más de tiempo, en cada una de esas fracciones, obviamente sería presente. Sí, sí, ya lo sé, tú me dirás, bueno, yo me echo mayor con el paso del tiempo. Y los maestros te contestarán, no existe el tiempo. Existe el deterioro de la materia. Y esto último parece ser que es incontestable, si nos fijamos en nosotros mismos, en la naturaleza, en una montaña cambiante, se deteriora la lluvia, los elementos. Un árbol, las hojas, nace, se hace fuerte, pasa 80 otoños y un día desaparece. Una planta pequeñita de estas de balcón, un ser humano. Es una ley universal, es el propio cosmos que está en ese permanente cambio. Bueno, en fin, después de este enrollazo, vamos a lo nuestro. La meditación. Como dijimos en la primera parte, para poner en marcha la meditación hay que activar este nuevo concepto del cual ya hablamos, la atención pura, para que esta a su vez active la conciencia. Este es el protocolo. Atención, activa conciencia. Consciencia, activa meditación. A la atención pura, solo le interesa el presente. Nos enseña a vivir el presente sin intentar refugiarnos en pensamientos sobre el pasado o el futuro. La atención pura vigila tranquilamente y sin apego la incesante marcha del presente continuo. Esperando con calma a que las cosas del futuro, que aparezcan ante sus ojos, se conviertan en presente y se desvanezcan nuevamente en el pasado. Hay que ver cuánta energía desperdiciamos pensando en el pasado y en el futuro. Esos pensamientos sobre pasado y futuro, al ser repetitivos y recurrentes, ocupan el estrecho margen de conciencia presente y ofuscan la mente hasta embotarla. De esta manera es imposible la concentración. Así pues, para meditar nos concentraremos en el entrecejo. Sí, sí, en el tercer ojo. Y si aparecen pensamientos, hay que observarlos atentamente para privarles de su poder de diluir la mente y luego dispersarlos. Por cierto, es posible transformar las perturbaciones de la propia meditación en objetos de meditación. La atención pura pone en orden los desaseados rincones de la mente. Pone en evidencia las numerosas percepciones vagas y fragmentarias, los razonamientos inconclusos, las ideas confusas, las emociones reprimidas, etc., 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 que pasan a diario por esa mente. Uno a uno, esos inútiles consumidores de actividad mental son débiles y sin poder. Pero al acumularse dañan las funciones mentales. Al no prestarles atención, estos pequeños depredadores se sumergen en el subconsciente y, por tanto, afectan a la estructura básica de tu carácter, de nuestro carácter. Si uno es claramente consciente de que hay un pensamiento negativo, de, por ejemplo, desasosiego, de falta de concentración o cualquier otro, el simple hecho de darse cuenta de ello, de registrar, de tomar nota, provoca una resistencia interior a esos pensamientos negativos que acabarán diluyéndose como azucarillos. Seguiremos adelante en una tercera entrega, en este nuevo espacio a través de Internet que nos permite comunicarnos con vosotros. Intentaremos hablar de la meditación sin ser muy, muy pesados. Y aunque es un tema serio, se puede tomar con esa sonrisa del propio Buda, ese semi-esbozo de sonrisa que le da esa paz interior que tanta envidia nos da. Tal vez yo cuando aparece ser que también... En fin, si no habéis visto la primera parte, echadle un vistazo y nosotros seguiremos trabajando para tener lista esa tercera entrega lo antes posible. Armónicos. Armónicos de guitarra.